a este gladiador y luego van a estar dando su nombre. Obviamente que la persona votada va a tener también la chance de dar su respuesta. El derecho a réplica. Y ojo, es la primera vez que estos gladiadores de la segunda temporada se someten a la votación cara a cara. Empecemos ya para no perder tiempo. Marcos, primer integrante de la Furia Roja. Pasa al centro, por favor, porque te toca abrir esta votación cara a cara. Ahora, Marcos, primero que nada, te pedimos que nos digas el nombre de la gladiadora o el gladiador a quien vas a nominar. El gladiador, digo bien. Mauri. ¿Y por qué lo nominas a Mauri, Marcos? Porque es muy débil. Yo sé que voy a poder ganarle a él si voy nominado. Mauri, ¿estás ahí frente suyo? Acércate bien al micrófono y dale una respuesta a Marcos. Hay que saber que en esta competencia, aparte de tener fuerza, hay que tener cabeza. Y hablando a la cámara, vos la verdad que no te vi con mucha cabeza. Ay, 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 vuelven ambos a sus lugares. Y llamamos a otro gladiador. En este caso, llamamos a una gladiadora. Ailén, acércate al micrófono y decinos primeramente, por favor, ¿por qué nominas a este gladiador? Yo nomino a esta persona porque para mí es el peor de su equipo y va a ser muy fácil para cualquiera de mis compañeros mandar la banca. Esta persona es Mauri. Mauri, acércate nuevamente y dale una respuesta. Ya tenés dos votos, Mauri. Me parece normal. Su equipo luego en sí ya está acostumbrado a tomar malas decisiones y hasta otra de ellas. Impre las respuestas de Mauri fuerte y arrancó este cara a cara. El siguiente convocado, Rodri, venite para el centro, por favor. Y aclaramos nuevamente a cada uno de los gladiadores. Lo primero que tienen que decir es el nombre y cuando esa persona convocada esté enfrente van a decir el motivo. También rogamos que se acerquen bien al micrófono para que la fanaticada pueda escuchar bien fuerte desde casa. Rodri, ¿quién es la persona a quien nominás en esta ocasión? Le nomino a Mauri porque es el más malo de su equipo. Mauri, es tu momento. Dale una respuesta. Tres votos y ya tenés, Mauri. Cuando sepa pasar lo barril, le hablamos. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué fuerte! Mauri vino con todo, ¿eh? ¡Sari! Te toca a vos. Por favor, Shari, primero vas a decir el nombre y cuando esa persona esté enfrente tuyo, ahí le vas a decir en la cara el porqué, el motivo. Shari, gladiador, ¿a quién querés nominar? Nominó a Mauri. Mauri, bájate nomás ya. Yo creo que te tenés que dar un poco cerca del micrófono. ¿Por qué lo nominas? Porque es el más débil de su equipo. Bueno, a diferencia de vos, en mi nominación no voy a depender completamente de mi equipo para salir de ella. O sea, es que quiero saber qué otras cosas más puede llegar a decir Mauri. O sea, ya estoy expectante a que si recibe otro voto, ¿qué respuesta va a dar? ¿Te diste cuenta que Mauri tenía una respuesta para cada gladiador? El tipo estudió, parece que hizo la tarea. Bueno, a ver. Ahora bien, ya vamos a Gabriel. Gabriel, acércate porfa al micrófono. Decinos a quién nominas. ¿Solo a quién? Es muy obvio. Es el más débil de su equipo y le acabo en toda la semana. Y en todas las competencias. Mauri. Mauri. Yo ya te digo, te tenés que quedar cerca del micrófono y a ver, ¿qué le respondes? Yo no me voy a ir quedando en las competencias, pero estoy muy seguro que te gano a vos como competidor, como freestyler. Y la única manera en la que ganarías Calle 7... ¿Freestyler? ...haciendo competencia de baile. Espera, ¿hay alguien acá que hace freestyle? ¿Vos sabés que Mauri es muy bueno haciendo freestyle? En el casting metió un buen freestyle. Metió un buen... Vamos a ver si en algún momento hacemos la competencia de talento también acá. Ahora entiendo, ahora entiendo la facilidad de palabras. Bueno, vamos a ver. Todavía hay pendientes de unos cuantos gladiadores que tienen que pasar a votar. Mauri, ¿ya se quedó nomás ahí frente al micrófono? No, vamos a ver si es que el equipo rojo piensa en otro nombre. Así que hasta el momento, Mauri, tenés cinco votos. En caso de que nuevamente te llegan a nominar a vos, Mauri, para mí ya tenés que tirarte unas cuantas letras y empezar nomás ya un freestyle. Porque ya va a ser así la sexta, el sexto voto que vas a estar recibiendo. Así que bueno, ya vamos a Sabri. Sabri, acércate vos ahora al micrófono y decinos, ¿a quién nominas? Mauri. Mauri, prepárate, viento más ya porque este es el momento en el cual, después de que Sabri diga por qué te votó, tenés que tirarle letra. Te nomino porque mentalmente sos muy débil y vas a decaer muy rápido. ¡Auch! Yo no me veo débil para la nominación. Pero estoy seguro que si no te nominan a vos, le costará a tu equipo toda la competición. ¡Aaah! Yo, 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 ahí está. Yo, 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 yo. Se lo damos en tres, dos, uno, tiempo. Yo, es normal que estos tipos no lo aguantan. Yo me voy a poner todo el peso sobre la espalda. Y es algo normal que ellos de acá no lo aguantan. Y en una semana estarán toditos en la banca. ¡Aaah! Yo, yo, yo. Mirá, yo te digo. ¡Aaah! Me encanta eso. Tomás, me dijo Mauri al equipo rojo. Nunca pensé que iba a querer que un gladiador reciba tantos votos en una nominación para escuchar sus respuestas. Me está pasando ahora con Mauri. Así que, Gustavo, acércate a dar tu voto. ¿Por quién será que vas a votar vos, Gustavo? Nominó a Jesús. ¡Ah, bien! ¡Diferente! ¡Jesus! ¡Chisas! A Mauri, pero Jesús tiene mi voto final. ¡Qué fuerte nominar a Jesús, eh! ¡Ojo! ¡Muy fuerte! Jesús, antes de responderle, por favor, Gustavo, decinos por qué lo querés nominar a Jesús. Jesús, le veo física y mentalmente en el suelo. Así que ponete las pilas porque espera la banca. Jesús, ¿alguna respuesta? ¿Cómo respondés esta nominación por parte de Gustavo? Quiero que vean nomás dónde va a estar sentado Gustavo el viernes. Ahí está. Palabras de Gisius también para Gustavo. Bueno, Jesús que recibe el primer voto. Ahora sí le toca a ella. ¿Cuánto voto tenía Mauri? ¿Cinco o seis? Creo que va a ponerle seis. Seis votos. Seis votos. Ahí está. Es que tantos votos ya recibió. A ver, seguimos. Se toca el turno, Ara. Seguimos, seguimos, seguimos porque hay muchos gladiadores todavía que no dieron su voto. Y la que pasa es Ara. Ara, ¿a quién le da su voto? A Jesús. Jesús, acércate y decinos, Ara, ¿por qué votas por Jesús? Se nominó porque la remera de tu color te queda muy grande y la banca te está esperando. Seis votos para Mauri. Dos votos para Jesús. Jesús, ¿tiene alguna respuesta para Ara? Segunda nominación, ¿eh? Si a mí me queda grande mi remera, a los de tu color le queda como carpa. ¡A qué! Contundente respuesta de Jesús. Oscar, te toca a vos elegir también a tu candidato para ese bote negro. Oscar, nos decís el nombre primero que nada. Mauri. Mauri, séptimo voto para Mauri. Acercate, Mauri. Y decinos, Oscar, ¿por qué lo nominas a Mauri? Estoy de acuerdo con mis compañeros porque es el peor de su equipo y yo sé que mis compañeros van a poder ganarle fácilmente. Mauri. Mano arriba, mano arriba, mano arriba, mano arriba. Y se la tiramos en... Tres, dos, uno, tiempo. La verdad, hermano, contigo acá yo no hay ni caso porque en serio a vos siempre te arraso. Lo normal es que te vayas para el tazo y para ganar la competencia no hay que salir mucho antes del pitazo. ¡Oh! Muy bueno. Tremendo. Qué afilado vino Mauri con el freestyle. Mirá, vos sabés que me parece que Mauri se defiende mejor con el freestyle que hablando. Te juro. La pega pero en el ojo. Pero son talentos, ¿entendés? Uno viene, para mí, ya uno viene configurado, ya vino nacido con este tipo de talento. A ver, ¿será que va a recibir otro voto más Mauri? Liz, es tu turno, es tu momento, sos vos la que ahora tiene que pasar y decirnos al micrófono a quién le das tu voto. Jesús. Jesús, tercer voto. Acercate al micrófono porque Liz tiene que decirte en la cara por qué te vota. Realmente no hay un porqué en específico, pero te habrías venido a la banca. Jesús, ¿alguna respuesta para Liz? ¿Cómo es? No escucho. Que te verías lindo en la banca. Me vería lindo. Creo que me queda mejor el amarillo. Le queda mejor el amarillo. Le combina más con la luz, con ese... Con la luz que él mismo emana. Tal cual. Me encanta Jesús. Ahí está. Ah, hola bien. Lo dejamos para el final al Capi. El capitán Atos. Venite para acá, Atos, que siempre también viene con esa estrategia. Atos dice que todo es estrategia en Cateciente y me gusta, ¿está bien? No es estrategia en su vida. Así que Atos, como capitán de la Furia Roja, ¿a quién le das tu voto? Yo nomino a Mauricio. Mauricio, gástate. Prepará esa línea. Y Atos, decinos por qué lo nominas a Mauri. La verdad que me sigo riendo porque estoy muy contento que hayas podido mostrar el único talento que tenés. En toda esta competencia. Te defendes muy bien con las palabras, pero con palabras no se gana. Con entrenamiento, esfuerzo y sangre. Y está bien. Seguí rapeando, no te preocupes. Entonces, ventele caña, que te reto a vos y a otros participantes de tu equipo a que me ganen. Física o más importante, mentalmente. Mauri, acá tenés demasiado contenido para dar una respuesta. Mano arriba, mano arriba, mano arriba, mano arriba. ¡Se la damos! En 3, 2, 1, tiempo. Hermano, aprendé a tocar las campanas porque si no de acá no durará la temporada. Lo que pasa es que tu equipo, camarada, lastimosamente no te ha durado ni siquiera una semana. Y con esta rima, el nominado, el primer nominado de este ciclo de hombres es Mauri. Mauri, ¿sos vos? El primer gladiador nominado. El primero que va al bote negro. Y por lo visto que hay mucho para conocerla, este chico. Mauri, amerita. Ya sé que tenés la remera nominada ahora y que estás en el bote negro. Pero, amerita, teniendo esta casaca, una rima para toda la fanaticada que está del otro lado. Y para decir que vas a salir de esta. Obviamente, porque yo lo hago esto por toda la gente. Y a diferencia de este ambiente, yo voy a salir de la nominación. Voy a ser diferente. Porque a diferencia de lo que ha pasado, Yo no me voy a quedar nomás en la banca anonadado. Tal vez si nominado, pero no en la banca. Porque a mí mi equipo, en serio, me ha bancado. ¡Qué gapo, Mauri! Qué manera distinguida de ir al bote negro, ¿eh? Sí, y de responder. Mauri. Pero todas sus respuestas. Increíble. Todas sus respuestas fueron bien, bien, Mauri. Ahora bien, muy linda la respuesta. Muy lindo todo. Pero, ¿cómo te vas a enfocar para salir de esta nominación? Yo me considero bastante fuerte y gladiador en las competencias que tengo. Sobre todo cuando me exijo. Y no me des problema ninguno. También sé manejar la presión a diferencia de ellos. Y es por eso que me veo muy seguro para pasar. Entonces, Mauri, fuerza para lo que se viene. Ya te pedimos que vayas hasta el sector de los nominados. Hasta las gradas. Y vamos a...